La Torre Darrín Si ve la vez has pasado per Chistén, habrás visto que tiene tres torres. Bueno, dende fan o guaire son cuatro, que se ve que en este lugar les fago isho da soma seden de las alturas. Pues bien, de las tres mesvielas, una y a la de la Ilesia, y las otras dos son de dos casas fuertes, del Tardán y Darrín. La segunda torre tiene historia. Cuentan que ye per culpa de un tricoloteo que va a pasar entre los dueños de las dos casas ya fa abundantes años. Resulta que el amo de casa, el Tardán, tenía una huerta al canto de casa. Y las brancas de un árbol de esta casa le feban huembra. Es del Tardán van deciles si podían cortarlas, pero os otros no van fecaso. Con que ya tenía esas tías dos amos, zarpa la gaña. El Darrín le va a decir al del Tardán que ya era menos que un grano de millo. Y el otro ya pues conta como se va a meter. No se va a quedar callao y le va a esbandir. Pues este gran homillo te va a plantar un árbol de van de casa que no tornarás a bien nunca mes el sol. Y tal cual va a rematar la frase, se va a chirar y va a marchar a carata casa. As pocos días, en la huerta al Tardán se veía abundante trachín. Hombres cargando ferramentas y piedras, atros tendomidas... La chen del lugar van bien como escape que llevan cuatro pares altas que es aquel. Al de Zagalas van cubillá y ya se va a saber que era aquel. Una torre bien alta que cumpliva la promesa que va a feto el amo del Tardán. Sacar el sol de la puerta hasta arriba. Años después, la torre se ve que va a cambiar de más de una casa hasta la otra. Y pero eso ahora la torre llega arriba. Pero eso ya hay otra historia. ¡Suscríbete al canal!